5 mejores trabajos relacionados a inteligencia artificial en Estados Unidos ¿Te apasiona la tecnología y te interesa trabajar en el campo de la inteligencia artificial? Estás en el lugar correcto. En este video te revelaremos los 5 mejores trabajos de inteligencia artificial que están muy solicitados en Estados Unidos. Hoy te guiaré en este emocionante recorrido por el mundo de la inteligencia artificial y los puestos de trabajo más demandados en el campo de los Estados Unidos. En el puesto 1 tenemos a Prompt Engineer o Ingeniero de Prompts. Un ingeniero de Prompts, también conocido como Ingeniero de Instrucciones, es un profesional especializado en el diseño y optimización de indicaciones o prompts para modelos de lenguaje generativo basados en inteligencia artificial. La función principal de un ingeniero de Prompts es crear instrucciones claras y precisas que guíen al modelo de lenguaje hacia la obtención del resultado deseado. Esto implica comprender las capacidades y limitaciones del modelo, así como las necesidades y expectativas del usuario. En resumen, los ingenieros de Prompts juegan un papel crucial en el desarrollo y la aplicación de modelos de lenguaje generativo. Su trabajo ayuda a garantizar que estos modelos sean capaces de comprender las necesidades humanas y generar resultados útiles, informativos y creativos. En el puesto 2 tenemos Investigador de AI. Un investigador de inteligencia artificial se dedica a explorar y a desarrollar nuevas tecnologías de inteligencia artificial. Su trabajo abarca desde la creación de algoritmos y software hasta la aplicación de inteligencia artificial en problemas del mundo real. Los investigadores de inteligencia artificial suelen tener una formación sólida en informática, matemáticas o ingeniería. También deben tener un profundo conocimiento de los principios de la inteligencia artificial, así como las últimas técnicas y herramientas. La investigación en inteligencia artificial tiene un amplio impacto en la sociedad. Los nuevos desarrollos en inteligencia artificial se están utilizando para mejorar la atención médica, el transporte, la educación y muchas otras áreas. La investigación en inteligencia artificial es un campo apasionante y en rápido crecimiento que ofrece muchas oportunidades para hacer un impacto real en el mundo. En el puesto 3 tenemos a Experto en Procesamiento del Lenguaje Natural, PLN. Un experto en procesamiento del lenguaje natural, o PLN, es un profesional con amplios conocimientos en el área de la inteligencia artificial y la lingüística, especializado en la interacción entre las computadoras y el lenguaje humano. Su función principal es diseñar, desarrollar e implementar sistemas que permitan a las máquinas comprender, interpretar y generar lenguaje natural de manera efectiva. Esto implica dominar técnicas como el análisis sintáctico, el análisis semántico, el aprendizaje automático y la representación del conocimiento. Ser un experto en PLN requiere una sólida formación en informática lingüística y matemáticas. Además es fundamental poseer habilidades analíticas, de resolución de problemas y de comunicación. En el puesto 4 tenemos a Un Experto en Automatización Robótica de Procesos. Un experto en automatización robótica de procesos, o por sus siglas RPA, es un profesional capacitado para diseñar, desarrollar e implementar soluciones de RPA para automatizar tareas repetitivas y basadas en reglas dentro de una organización. Estos profesionales poseen un profundo conocimiento de las herramientas y tecnologías RPA, así como una comprensión sólida de los procesos comerciales y las mejores prácticas de automatización. Son capaces de identificar oportunidades de automatización, analizar procesos existentes, diseñar soluciones RPA escalables y eficientes y desarrollar e implementar robots de software que repliquen las acciones humanas para realizar tareas automatizadas. Por último en el puesto 5 tenemos al Auditor de Algoritmos. Un auditor de algoritmos es un profesional que se encarga de evaluar y analizar algoritmos para garantizar que sean éticos, transparentes, justos y explicables. Su función principal es identificar y mitigar posibles sesgos discriminatorios o injustos que puedan surgir en los algoritmos, así como asegurarse de que sus funcionamientos sean comprensibles para los usuarios. La Auditoría de Algoritmos es un campo en rápido crecimiento debido a la creciente adopción de la inteligencia artificial en todos los aspectos de la vida. A medida que los algoritmos se vuelven más complejos y tienen un mayor impacto en la sociedad, la demanda de profesionales capacitados para evaluarlos y garantizar su uso ético y responsable seguirá aumentando. La inteligencia artificial está revolucionando el mundo y creando nuevas oportunidades laborales emocionantes. Si tienes la habilidad y el interés, estos 5 trabajos en inteligencia artificial podrían ser la clave para una carrera gratificante y de alto potencial en los Estados Unidos. Enfatiza las oportunidades que te ofrece la inteligencia artificial, como salarios competitivos, alto potencial de crecimiento, demanda en empresas líderes, un trabajo desafiante y gratificante. Si te apasiona la inteligencia artificial y quieres conocer más sobre estos trabajos, te invito a investigar y explorar los recursos que he compartido en la descripción de este video. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte a nuestro canal para más contenido útil. ¡Gracias!